qué onda gente cómo andan bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos en latino roleplay un servidor de mta con chat de voz o hola fíjense perdón la letra z hablamos tenemos un sistema muy importante hoy muy lindo para mostrar el sistema de scooter aprieto la h alquilo uno scooter y me voy en mi scooter eléctrico que sólo levanta 60 kilómetros por hora pero para que lo vean está muy bueno vamos a estar mostrando bastantes cosas del server el sistema de robo de casas el dinero negro el sistema de inventario el entorno y el trabajo de pizero para que vean fíjense reentorno accidente de tráfico en y de legume y ahí arriba dice central policía acá tu llamamos fue enviado de la policía espera pacientemente bueno voy a guardar el scooter que con la h lo guardamos y voy a conseguir el trabajo de pizero así que deberás entregar pizzas en las casas iniciar salimos con nuestro con nuestra motito y vamos entre vamos a entregar pizzas para ver cuánto nos pagan a ver si vale la pena no vale la pena es un servidor chileno o sea se llama latino roleplay me parece que incluye todos los latinos pero por lo menos la policía es de la gendarmería de chile y los dueños son chilenos así que vamos a llegar hasta acá donde es el de acá delante ahí hay es una coca cola es para mí el de acá y en el pc tomo la bolsa del pedido de la moto ok venimos acá ahí está es una coca cola es para mí el buen sistema f12 por las cuales saqué foto inserta el valor una gola valor total 13.000 acercar la tarjeta acercar la tarjeta esta no era no me deja como 8 espera esta novela y esta claudia esta francisco debe ser este está saliendo la tarjeta con otra tarjeta que paso a ver la de claudia ah esta era la de claudia aprobado con éxito excelente y es la de este lado a ver no vi cuánto me pago ahí está tomamos la bolsa ahí está inserta el valor 14.000 acercamos la tarjeta acercamos la tarjeta a ver si es esta no no es esta tarjeta 14.000 a ver si es la del banco del estado no ok es la otra es la verde la de José María López esta sigue buenísimo pago aprobado con éxito che me encanta este sistema de verdad me encanta este sistema me gustaría meterlo en Sebul está muy bueno el sistema pero bueno está ya vimos el sistema de entorno ya vimos este trabajo y ahora vamos a ir a buscar mi scooter porque yo prefiero mi scooter la verdad sinceramente ahí está vamos a dar la moto voy a venir a buscar el scooter mío ahí está excelente excelente ahora sí y voy a ir a la pizzería a terminar el trabajo y les voy a mostrar el sistema de me quiero comprar un auto para me voy a comprar un auto antes porque quiero ir en un auto rápido a todos lados porque estoy yendo con esto y está muy lento realmente ok che que buenos autos estos no están modiados yo voy a comprar uno modiado este está modiado este está modiado esta está modiada este está modiado un Corsa una Mercedes mirá que linda este está modiado ah esto con dinero negro porque hay cosas que son con dinero negro esta está muy linda bueno voy a poner el búfalo ok está muy chequeado esto ok está re chequeado boludo mirá bien esto mirá bien esto boludo esto está chequeadísimo para el auto ahí está y vamos a entrar acá ahí estamos a ver que hay para ti enviar acá que es este checkpoint acá compra fichas ok vamos a comprar fichas usé F9 intercambio fichas por dinero interesa la cantidad de fichas no interesa la cantidad de dinero que quiere cambiar por fichas quiero 250.000 fichas listo ahora salimos acá ay boludo acá esto ahora sí para no reclupir tu mano para plus jugar ok 17 me pasé no entiendo si estoy jugando al blackjack o a qué estoy jugando en qué momento da vuelta ahí está ha ganado no sé cómo le gané 196 no entiendo por qué gané no entiendo qué qué estoy jugando ah la ruleta va la ruleta si decime que funciona la ruleta me vuelvo loco ah la ruleta si funciona no es la ruleta americana ok has apostado 500 fichas ok le jugué al 0 le jugué al doble 0 le jugué al 26 al 32 y voy a jugar al rojo ok le seguimos metiendo al rojo a ver iniciar ruleta le jugamos le jugamos al rojo a los 0 al 26 y al 32 a ver cuál para 32 fuá ganamos 20.000 fichas boludo le pegamos al número vamos a jugar al nuevo 0 26 32 del 1 al 18 negro voy a meterle bastante al negro ahí está iniciar ruleta a ver acuérdense doble 0 0 26 32 1 al 18 y al negro a ver 13 y al negro le ganamos 20k somos nosotros papá que fácil que te juegue por mi vamos a ver 19 al 36 0 doble 0 32 26 vamos a jugarle 7 y 8 7 y 8 13 y 14 22 y 23 25 y 28 31 34 36 33 y 35 y al 32 y al 32 le vamos a meter más y al 26 también iniciar ruleta a ver uh tembló el 0 ahí a ver si saca si sale el 0 11 lamentablemente perdemos ah pero no me está apostando realmente lo que yo estoy poniendo 0 26 y 32 está bien que las anlajidades y todas las cosas están creadas eso le uh este me gusta a este le meto este le he puesto 25k chau chau este hasta que no me hasta que no gano no paro este hasta que no gano no paro ahora voy a bajar un poquito la apuesta porque 14k hasta que no paro no gano hasta que no gano no paro es que es muy difícil ganar acá boludo está bueno esto che que bien que está no nada no estoy ganando no estoy ganando nada estoy perdiendo toda la plata me estoy jugando toda mi plata y me la estoy perdiendo multiteft auto pago eso este pago aposté 14 cuánto pago 405 porque tengo tanto hasta que salga hasta que salga uy 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 ese multiteft auto como pago 870k listo hay otro juego a ver hay algo más que no haya jugado no este no me gusta Ah, en el Pong no se gana dinero, dice Ah, pensé que se ganaba dinero, boludo ¿Hay algo más? Uh, hay algo más Ah, no, esta es la ruleta Listo ¿Hay un comando? ¿Puede ser? Ah, no Ok, como ven Hay de todo, boludo Está buena la traga de moneda 870, boludo Así que todo esto lo voy a cambiar a plata Introduce la cantidad de fichas que quieres cambiar por dinero 871.800 Listo Y ahora me tiene que dar toda la plata, papá Nos vamos Qué buen sistema, boludo Qué buen sistema, boludo Posta, qué muy buen sistema Y bueno, boludo Ah, miren el sistema de inventario que tenemos Llaves de coche Usar Pingui Y Nos subimos A nuestro Vamos a mostrar Lo que se compra con dinero negro Usted quiere hasta Blueberry Tengo que mostrarles en Blueberry Pues voy a comprar un par de fierros Ahí está Nos metemos por acá No Estamos bien, estamos bien No se rompió el auto Lo metemos por acá Y el tipo está acá, ¿no? Ah, acá estás Fíjense, ¿eh? Este negocio Fíjense que este paga Acá 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 40 Y me voy a comprar una Una UCI Ah No puedo permitirme ningún arma Sí puedo permitirme No, no puedo permitirme Porque no me da la plata A ver, ¿qué compré? Cargadores Compré cargadores De la 22 Pero bueno Como ven Acá tenemos Todas las armas que hay Y bueno Y también hay uno de drogas Que se lo voy a mostrar Voy a mostrarles el de las drogas A ver si me deja comprar El de las drogas Pero es que no tengo mucho A ver Vamos a irnos por ahí Y bueno, gente La verdad que el servidor está buenísimo En cuanto a los sistemas que tiene Le falta apoyo Le falta gente Bueno, de eso se tratan Estos videos, ¿no? Que ustedes puedan venir A ayudar acá a los servidores A crecer Y nada Toda la información del servidor Se las dejo en la descripción Su Discord, su IP Y si quieren ayudar A donar al servidor También pueden ir en el Discord Y tiene toda su información Latino Roleplay No les voy a mostrar el de la droga Quiero que lo vengan a mostrar A buscar ustedes Eso está en el El North Rock Así que nada, gente Un abrazo Y nos vemos la próxima Bueno ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!